El tema político fue el que predominó durante el segundo informe de gobierno del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, quien ante los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García, expresó su deseo de convertirse en candidato a la gubernatura. Durante su mensaje de una hora con cinco minutos, Lemus afirmó que no se ve en ningún otro partido que no sea MC. Reconoció a Enrique Alfaro como su aliado y el líder nacional de MC Dante Delgado, que no acudió al Teatro Diana, lo llamó jefe. Quiero invitarles a que juntas y juntos hagamos un proyecto en común para seguir defendiendo a Jalisco como una tierra de desarrollo, de libertad, de igualdad y de oportunidades. Por eso quiero pedirles su respaldo para construir un proyecto social y colectivo en el que me ayuden a ser el próximo gobernador de Jalisco. Sin embargo, no solo destapó su interés personal de competir por el gobierno de Jalisco en 2024, sino que le dijo al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que él sea el candidato presidencial de MC. Ojalá te animes, Samuel, porque sabes que estamos contigo, Samuel, y que cuentas con todas y todos nosotros para cambiar a México. Hasta donde tope, gobernador. ¡Ánimo! Por favor, ponte el pie, Samuel, por favor. ¡Ánimo! Al Teatro Diana acudieron los alcaldes de Colima, Puebla, San Pedro Garza García y de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, así como la diputada federal del PRI, Claudia Ruiz Macié. En primera fila reapareció el exalcalde de Guadalajara, Ismael del Toro. El gobernador Enrique Alfaro le dio un espaldarazo político a Lemus y aseguró que los aspirantes a gobernador de MC se van a poner de acuerdo y no habrá ningún rompimiento. Lo que vamos a demostrar, como lo hemos hecho una y otra y otra y otra y otra vez, es que en Jalisco somos mayores de edad, políticamente hablando. Las decisiones de Jalisco se toman en Jalisco. Y yo expresé lo que pienso sobre el escenario político nacional y expresé mis razones y no las voy a repetir. Pero también soy claro en la convicción de que este proyecto ha significado una lucha muy larga para construirlo y que no lo vamos a dejar morir aquí. Este es un proyecto que tiene marca clara y se llama Movimiento Ciudadano. Y en ese sentido vamos a seguir construyendo hacia adelante. Al informe acudieron los ediles de oposición Sofía García del PRI y Tonatiuh Bravo del Partido Agamos. Sin embargo, se ausentaron el panista Fernando Garza y los cuatro regidores de Morena que encabeza Carlos Lomelí. Con imágenes de Rubén Fraire, UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.